Todos en la Fórmula 1 están al pendiente del Gran Premio de Hungría porque Sergio Pérez necesitará encontrar feeling con su RB20, bastantes problemas que han tenido en esta temporada, pero en las últimas horas el diario Motorsport ha filtrado una información importante que las actualizaciones que lleva el RB20 para el Gran Premio de Hungría solo se van a colocar en el auto del campeón del mundo. En declaración, en información que ha colocado este diario dice, solo hay una actualización estará disponible para las prácticas libres y la carrera y esta va a ir en el auto del contendiente al título Max Verstappen. Acá queda demostrado que Sergio Pérez no va a poder contar con esta actualización que llega para este Gran Premio. Entonces, las dificultades seguirán enfrentando a Sergio Pérez, respaldando las declaraciones que ha dejado el expiloto colombiano Juan Pablo Montoya, quien decía que las actualizaciones y todo lo que se viene dando, únicamente se vienen colocando al RB20 de Max Verstappen. Y todos los datos, toda la información que se recopila se hace con el carro de Sergio Pérez, para después poder colocar las actualizaciones en el carro de Max Verstappen, algo que hemos empezado a ver en los últimos Grandes Premios. Aquí ha quedado confirmado, no son igual de condiciones, únicamente la actualización estará en el auto de Verstappen, algo que ya se ha visto en el pasado y que Red Bull lo ha empezado a hacer de nuevo. Gracias.